Gracias. 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 Arratxaleon, Arratxaleon guztioi, buenas tardes a todos. Mil esker gaur remengurekin egoteagatik eta ongietorri Carmen Nadarraga sariaren irugarren edizionetara. Aldundiaren kultura eta kiroldepartamenduak aspaldidanik berdintasunaren alde borrokan jardun duten hainbat emakume kirolarien omenez sortuzena. Hoi, víspera del Día Internacional de la Mujer, entregamos este premio Carmen Adarraga y lo hacemos precisamente aquí, en estas instalaciones de Orona, en Hernani, su pueblo. Un premio con el nombre de una mujer guipuzcoana, luchadora y pionera en el mundo del deporte. Un ejemplo para muchas que quisieron seguir su camino entonces y para muchas que quieren seguir su camino hoy en día, porque a pesar de los pasos que hemos dado, queda camino por recorrer. Carmen Adarraga, Espainiako saskibaloiko selecciónaren historialen capitaina izan zen, baina ez hori bakarrik, belar joqueiko eta eskubaloiko jokalaria ere izan zen. Horrek erakusten du, kirolarekiko zuen griña eta etzen lan herraza berrogeiko amarkadan. Pero para conocer mejor la historia desta gran deportista que inspira el premio que hoy entregamos, les invito a ver el siguiente vídeo. Kirolari eta emakume izatea. Emakume eta kirolari izatea, norbere marka obetu edo aurkaria gainditzea baino askoz gehiago da. Emakume kirolari batek alegin bikoitza egin behar du. Ezberdintasun sozialen, aurre hilitzien eta ikusasintasunaren aurka ere lehiatzen denez. Ser mujer y deportista es un gesto de libertad, de reivindicación de los sueños de una misma, de contribución a una sociedad más digna, más justa, más igualitaria. Una deportista sabe que es embajadora de todas sus compañeras, de un equipo, de una afición que comparte con otras muchas mujeres. Una deportista abre camino a generaciones de mujeres que el día de mañana serán también baloncestistas, balomanistas, jugadoras de hockey o de fútbol. Así, el deporte es la cultura de sobreponerse a los límites de cada una. Las mujeres deportistas se superan a ellas cada día, pero también contribuyen a superar otras barreras y otros límites más allá del deporte, como Carmen Adarraga. Carmen Adarraga fue una mujer que en medio de la prohibición y con la falta de libertad que sufrían las mujeres en la época en la que ella desarrolló su vida luchó por su sueño, por el deporte, y conquistó un terreno que de entrada no le había sido concedido. Mujeres como ella tuvieron el valor suficiente para trabajar por su propio sueño, más allá de liderar proyectos o de liderar movimientos por la igualdad, lideraron su propia vida y lideraron sobre todo un cambio, o provocaron un cambio para todas nosotras, para todas las mujeres que hoy estamos donde estamos gracias a aquellas existieron. Carmenen izenak, aitorza honi duintasuna eta zentzua ematen izkie. Beren izenarekin, egunero egunero kirolean beste belaunaldi batzuetako emakumei, bidea zabaltzen dieten emakume guztiei, aitorza egiten diegu. Carmenek bide bat irekizuen. Gaurko eguna, aintzindari bezala egintzuen lana eskertzekoa da. Baina une honetatik bertatik, bere izena daraman sari hau beharrezkoa izango esten eguna eltzea nahi dugu. Egun horretan, emakumezko kirolari gipuzkoaren elburu bakarra, euren kirol mugak gainditzea izango da. Jendarteak ezarritako oztopoak ere, salbatu beharrik izangabe. Egun horretatik aurrera, Carmen eta bere jarraitzaile guztiek, handi eta eredugarriak izaten jarraituko dute, baina euren kirol merituen gatik. Carmen Adarraga da nombra a este premio homenaje dirigido a las deportistas de Gipuzkoa, que han destacado por su actitud, por su carrera y por su trayectoria. Y en esta tercera edición, son ellas, las raquetistas, las que recibirán el galardón, obra del escultor Ricardo Ugarte. Por ser pioneras del deporte profesional femenino y por integrar de manera natural, la igualda de genero en el deporte. Frontoiak, gure protagonisten arrakastaren lekuko izan ziren, eta gurekin gaur homenaldion eta negona izan duen beste konbidatu batuena ere. Ogei urte manditu profesional modura eta zazpieun partida inguru jokatu ditu. Abel Barriola, pilotarioiak, itz batzuk ditu zuen zat. Abel, zure txanda. Aplausos Bueno, Caixo, Arrachaldeon de Noé. Lo primero, quisiera decir que estoy aquí invitado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha aceptado la invitación, porque entiendo que hay que transmitir a otras generaciones que vienen por detrás el ejemplo de abrir caminos, como hicisteis las pioneras raquetistas. Dicen que somos porque fueron, y eso es algo que nunca hay que olvidar. Y entre otros, la historia de las raquetistas debe ser ejemplo de libertad y valentía, tanto en el deporte como en la vida. Zuek, besteen artean, egin zenuten lana eta izan zineten bezelakoak izan zinetelako, gaurregun hainbat eta hainbat neskamutiko pilotari zorion txu dira frontoi batean, eta dira diren bezelakoak. Eta gaurregun guak diren bezelakoak direlako, izango dira etorkizunean. Historio politiasko entzuten dira garaiaietakoak. Gure pilotak berarekin zera matzan, besteen artean, emozioa, pasioa, esfortzua, alaitasuna, eta batez ere, gizartearen elkargune bat ziren. Horrexe gatik, beragatik, gure pilotak gauza un día da, eta etorkizun bat eman berdiogu, denon artean. Nostras raquetistas son una garantía de que, gracias a su ejemplo, nuestro deporte de la pelota nunca desaparecerá, pues es algo natural y auténtico, que históricamente lo llevamos dentro. Esquerricasco a vosotras las raquetistas, de parte de nuestra generación, por transmitirnos la pasión por la pelota y por encima de todo, de que no hay barrera social que pueda detener una pasión. Esquerricasco a vosotras. Mila esker. Mila esker, Abel. Gipuzkoako eun emakume baino gehiagok, profesional gisa jokatu zuten Euskal Herriko pilotalekuetan, mila bederatziro unda, mazazpie eta mila bederatziro unda laro gehiartean, baina baitan, Espainian eta Ameriketan ere. Ellas, es que están hoy aquí con nosotras, no se ajustaban al molde de la mujer de la época, y a pesar del éxito del que gozaron en el exterior, no fueron del todo bien vistas aquí en el País Vasco. Pero a pesar de las dificultades de su tiempo, trabajaron por la integración de la igualdad de género en el deporte y por ello son merecedoras de este reconocimiento aquí, en su casa. Hoy, desde el Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación, queremos rendir este homenaje a las raquetistas. El Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación, guion-balentzilan, eta guion-loguanean. Nun yudia yudia iz! Emigiko, Donosti. Donostitikan, Sabadelean. Gero, Sabadeleetikan, Kukinyan, Madridia. Guion-madridetikan, Globodoñoan. Bueno, bueno, mi haitziron damas azpianas izan adena, mi haitziron da gara behi arte, unprasei abatek sortuzu, abren amadreigen, eta gau zabalkuntza hondia izan zen. Iolako magnitudia egan histori bat, hartzen mali emadugu kontutan zema frontoidia, frontoid bakoitzin zema temakumedian, egunka emakume pelotari profesionaletatza igaizketa, eta ni harritzen azena da, kuk eze zaharra jaketia. Bat eze, kontutan hartzen badugu mundumailan lehenuko kirolari profesionaletan diela. Eta nahi bali madia lehenengoak bide bat urroatzen, haitzin daren jendian. Jo la pelota, a mi, la biba, no me iba, no me iba. Entonte jo, kundue me to! Kugo Por eso le maten, el mundo está en serio. La historia, la historia, la historia, la historia, la historia, la historia, y la historia de Agustín Anfronto, ¿eh? Agustín Anfronto, él ya ha visto que él ha visto que la historia, y la historia de Agustín Anfronto. Y bueno, la historia de Agustín Anfronto, eso es lo que tiene que ver con ellos. En realidad, cuando hablamos de las primeras de la historia, Bueno, 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 esta que son dos, se hemos ido aquí, está, está, he matado en un dana, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hau guztiagatik eta soberan merezi dutelako, sari omenaldiari ekingo diogu. Ez hora, de azer entrega deste premio omenaje alarraketistaz. Sari abanatzeko mesedez, igo daitezela, denis itxaso, lehen diputatu orden agusi eta kultura eta kiroletarako foru arduraduna, eta goizane albarez, kasteriako eta kiroletako zuzen darin agusia, mesedez. Eta horain bai, saria banatuko diogu beraiei, sari omenaldi hau. Eta noski, sari aia sotzeko, gaur gurekin dauden, erraketa lariei deituko diet, Agustina Otaola, Gloria Agirre, txikita daizarna, nekane larramendi, eta Maria Rosa Zoroa, igo daitezela, kesuban larraketistaz, a recoger su premio omenaje, Carmen Adarraga 2018. Zorionac. Zorionac, benetan. Zorionac, benetan. Merezitako saria, argazkia ingo degu, ea denok kameretara begiratzen duen. Zau da, aurtengo sari dunak emendau de, zorionac, benetan guztiai. Rosa. Itzen, batzuk esan beri guztu, e? Tuzki guztu, bai? Zurea da. Zorionac. Aper, nireza nahi det, denai eskarrik asko, nire launa lle bai, eta oso contentu naula. Estak inmerezi deten besteko premioa, eta ber, beden eskarri askoak, en berri raketista ya que zarrak beida nola gauden eta gazteok a berba, zerbait iteuen raketista ya ibiltzei, bastanten eskau, oso poliki jokatzeue, eta a berba, eta gehi oztak ite esan, eskarrik asko aplausos 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 hau eforman daude, ez dute de arautirik ez efer aplausos eta, bueno, aldun diak berdinta sunaren alde, kompromezu, trincoa artuta daukaspaldi danik eta horretan lanean diardu, por ello y para cerrar este evento, de este premio homenaje Carmen Adarraga 2018, cedo la palabra a Deni Sichaso, primer teniente de Diputado General y Responsable Foral de Cultura y Deportes. Aplausos 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 ¡Gabón danoi! Eta oso bereziki Agustina Otaola, Gloria Aguirre, Maria Dolores Arramendi eta Maria Rosa Sorohari Eskermila, gaurkoan omenaldi honetan parte hartu nahi zanduzuelako Jakin badakigu urtetan seguraski herrionek ezaituela merezitzen duten atentzioa jarri Eta nik usteet zorionez azken boladan emakumen kirolak, emakumen berdintasunaren borroka izladatzen duela neurri batean Gipuzkoak badauka zer esana horretan, zorionez emakumezkoen kirolean badaukagu gauzak esateko Badaukagu gauza asko handikere egiteko eta aurrera pausuak kemateko Baina nik usteet hemen esan diren gauza batzuk oso importanteak direlak eta azpin barratu behar ditugula ez Elitzateke justoa izango, inundik ere, etorkizunera begira borroka bat tematen jarraitzea Baino jakingabe edo azpin barratu gabe iraganean beste batzuk egindako lana Eta zorionez badauzkagu adibideonak eta izpilu bene-benetan ederrak nun begiratu Eta zuek zate izpilu bat Zate izpilu bat nun begiratu gaur egun markak hausten dituzten emakume entzat Eta ez markak bakarrik kirolaren ikuspeak itik begiratuta Baizik eta bere emantzipazioa, bere eskubideak lortzeko Borroka nari diren emakume asko rentzat izpilu bat zeate Izan ere zuen borroka, izan zen, orain guak baino garai okerragotan Baite emakume entzat ere Zer esanik ez dago, eta ez naiz inoiz nekatuko Ez aten, orain dikere lan handia egin behar degula Eta gauza keztiela bete-betean konpondu Eta hondik ere emakumeak bide bat egin behar duzuela Eta nahi konuke pentsatu gizonezkoek ere Gero eta konstienteago gerala lan hori elkarrekin egin behar degula Baino, zuek, egindako burrukaura izan zen oso kondizio desberdinetan Az kondiziones enazke bosotras osetxazte izan fronton Eta gauzatzen a competir profesionalmente Eran moi diferentes Moi diferentes a las actuales Alguno pode pensar Eta desmemoria la padecen os máis jovenes Que esto que nos rodea Estas reivindicaciones que fundamentalmente mañana vamos a vivir Pois han sido siempre así E iso non é así Non sempre as moxeres Tuvisteis el arrope Que tenéis hoy Máxime tamén en el deporte Todavía, insisto, falta mucho Todavía falta más arrope Faltan por dar muchos pasos Pero en los años 40, en los años 50 En fin, no creo que tenga que explicar Las condiciones, el contexto político La dictadura Y el papel subordinado de la mujer El papel subordinado de la mujer En unha etapa en la que os atrevisteis A competir profesionalmente Y a desarrollar aquello que os gustaba Y supongo que detrás de aquello Pues había muchas pequeñas historias Íntimas y personales Que quizás Pues no salgan a la luz O sí Pero En vuestra figura Y en el espejo Que vosotras representáis Para la sociedad guipuzcoana Pues vemos reflejado Ese punto de honor Esa lucha Esas ganas de libertad Y era de alguna manera de justicia Que os hiciésemos este homenaje ¿No? Como se ha dicho aquí La Diputación Foral Pues empezó a otorgar este premio Homenaje a Carmen Adarraga Quiero agradecer especialmente La presencia de su hijo De Tito Irazusta Que está hoy aquí Se ha explicado aquí Quien fue Carmen Adarraga Lo hacemos porque creemos Que es imprescindible Como decía antes Que cuando sigamos Cuando nos conjuremos Para seguir dando Esta batalla de cara al futuro La batalla de la mujer La batalla de la presencia de la mujer En todos los campos Donde hay visibilidad La batalla de las mujeres Como referentes Y por tanto El aprovechamiento al máximo De los valores del deporte Para esa lucha Cuando hagamos todo eso No nos olvidemos De que hubo quienes abrieron camino A veces con absoluta inconsciencia Todo hay que decirlo Inconsciencia porque eran etapas En las que no era fácil Dar aquella batalla Y seguramente ni siquiera Vosotras erais conscientes De lo que estabais haciendo Seguramente O sí Pero quiero decir Que cuando hemos homenajeado A Coro O a María Y estarán En las ediciones anteriores Pues ellas Y vosotras Representáis Esa lucha En términos de desigualdad Esa batalla Para precisamente Superar esas desigualdades En definitiva Hay una deuda De gratitud Con vosotras Insisto En que sois un espejo Para que A futuro Podamos seguir Dando esta batalla Y de alguna manera Si quisiera Terminar Remarcando Algunos de los desafíos Nosotros consideramos Que Nosotros y nosotras Y en eso Tengo la mejor aliada Que es Goizane Álvarez Nuestra directora general Que es una militante Feminista En el deporte Y creo que eso También está Ayudando mucho A que la prioridad Política Se sitúe En el campo Del deporte En esta materia Consideramos Que Que el deporte Es una herramienta Fantástica Para el cambio Social Es una palanca De transformación Inmejorable Y Guipuzcoa No se puede entender Sin el deporte Aquí estoy viendo Y quiero también Agradeceros La presencia Pues de De las estructuras Deportivas Del territorio Presidentes y presidentas De clubes deportivos Que estáis compitiendo Al máximo nivel Y en casi todos los casos Lo estáis haciendo Con secciones Y con equipos Femeninos También con equipos Masculinos Pero si uno repasa Las principales disciplinas Deportivas Guipuzcoa Lo de presumir No suele ser bueno Pero creo que puede Con Bueno Si presumir Por qué no De que tenemos Un deporte femenino Que está al más alto nivel Y del que Y eso todavía es más difícil Nos sentimos orgullosos Y sabemos que Nos da espectáculo Y buenos momentos Es decir Hay un apego Al deporte femenino Que quisiéramos Que todavía se multiplicara Y desde el punto de vista Del papel Que puede hacer El deporte En esa batalla De transformación Pues queremos Incorporar A 10.000 personas más A la práctica deportiva diaria Guipuzcoa en estos momentos Está a la cabeza De la práctica deportiva A nivel del Estado Somos una de las regiones Que más deporte hace A nivel europeo Nos situamos en las medias Digamos De los países más avanzados Pero hay una distancia Entre la práctica deportiva De los chicos Y de las chicas Y la hay Desde el deporte escolar Es decir Ya desde el deporte escolar El nivel de práctica deportiva De las niñas Y de los niños Es distinto Y no tiene por qué No tiene por qué De manera que Bueno Queremos De alguna manera Emplear este premio Como acicate Como recordatorio Y como referencia Para seguir peleando No puedo terminar Sin remarcar El papel Que en el Digamos En el afloramiento Digamos De esta historia Tan maravillosa De las raquetistas Está haciendo Raquetista Clenet Aorain Concretamente A Inua Y John A Inua Palomo Y John Juanes Creo que Hay que reconocer Vuestro trabajo Porque si no hubiese sido Si no hubiese sido Por vosotros Seguramente La historia De las raquetistas Permanecería No sé si oculta Pero sería desconocida Para el gran público Y creo que El trabajo que estáis haciendo El trabajo que estáis haciendo Es fundamental Eta Baita Ricardo Ugarte Eskultore Ariere Berak La proa del deporte Obra Diseñatu zigundu Ela irurte Eta obra hori da Urtero-urtero Carmen Adarragas Ari entregatzerakoan Ba ematen dugun Eskultura Ricardo Ricardo No sé si no hubiese empresas que creen en el deporte femenino, que ven en el deporte femenino un escaparate donde hacer una inversión, apoyar e invertir. Y animaros a vosotros, estoy muy agradecido también a Abel que haya querido participar como un referente que es de la pelota. Tenemos que decir que cuando le llamamos, que no fue hace mucho, también tenemos que decirlo, estuvo encantado de participar, se mostró absolutamente dispuesto y creo, y aquí puede haber un debate, pero yo soy de los que creen firmemente que los hombres nos tenemos que sumar a estas batallas, participar activamente y estar presentes junto con vosotras porque hay mucho camino todavía por recorrer. Eskerrikasko. ¡Aplausos! 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 Eta bukatzeko, sari dunentzako, mezu badaukagu. Las raquetistas abrieron camino a otras generaciones de deportistas para que llegaran lejos. Y lejos, muy lejos, ha llegado también una gran deportista de origen gipuzkoano que hoy ha querido estar en este homenaje. Es habitual verla con una raqueta en la mano y desde la distancia nos manda este mensaje. ¡Hola a todos! Quiero enviar un muy fuerte abrazo a las raquetistas, pioneras en el mundo profesional del deporte y que por ellas estamos aquí hoy. Garbine Muguruza, hemen egoniza naidu, os manda ese mensaje en la que os agradece toda esa labor hecha en nombre de todas las generaciones que venimos por detrás. Eskerikasko, Garbineeri, eta orain baia, ekitaldiaren bukaerara y ditxigara, jarraian, sarreran, koktel bat eskainiko ditzuegu. Y no me quiero ir sin decir y sin dar las gracias a todas esas mujeres y hombres que trabajan por la igualdad también en el mundo del deporte. Millesker guzti hoy, eta horren gorterarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!